Déjeme contestarle vehementemente al senador Robledo, no es verdad que este programa de construcción de 100 mil viviendas para la gente más pobre del país afecte, afecte el desarrollo normal de los programas que el gobierno trae en curso. Los recursos que se van a emplear en la vivienda de interés prioritario no se sustraen del programa que ya está beneficiando al estrato 3, al estrato 4 en materia de subsidio a la tasa. No es cierto, el ministerio el próximo mes expedirá ya los decretos para que el billón 100 mil millones de pesos presupuestados para este año continúen llegándole a las personas que ya estaban en el programa. Con este mensaje el gobierno nacional sigue apostándole al subsidio a la tasa de interés con el cual los beneficiarios de un crédito hipotecario tienen que pagar menos valor por las cuotas de su obligación crediticia. El ministro Germán Vargas Lleras durante la reunión de socialización del programa de vivienda de interés prioritario con alcaldes y gobernadores de los ocho departamentos de la costa atlántica realizada en Cartagena también reiteró a qué grupo de la población va enfocado el nuevo programa de vivienda y enfatizó en la rigurosidad con la que serán seleccionadas las familias. Articular todo un sistema que involucrará a los organismos de control, a las cajas de compensación, a los programas de la red de unidos y a todo el mundo en la vigilancia, en la vigilancia de que los verdaderos beneficiarios de estas viviendas sí sean la gente más pobre de los pobres. El compromiso ahora de todos es lograr articular el esfuerzo conjunto para que no se nos cuele nada. advirtiéndose que el que se cuele y entrega información equivocada comete un delito penal, fraude a subsidio del Estado que quedó consignado en la ley de seguridad ciudadana. Los principales socios del programa de vivienda de interés prioritario serán los jefes de los entes territoriales que en la costa atlántica se han mostrado satisfechos con la propuesta. Importantísimo, yo creo que es la oportunidad que tienen los colombianos, en este caso mi pueblo, de Bosconia y la gente más pobre de tener esa ilusión de cumplir esa meta de tener una vivienda. Es la gran solución que hoy tienen miles de familias que viven en condiciones de pobreza, extrema pobreza, desplazamiento, afectados por la ola invernal, de por fin ver una esperanza, una esperanza de tener su vivienda. Gracias.